Alberto, ¿verdad? Sí. Estamos aquí los entretelones de herencia para todos. ¿Quieres agua, Alberto? No. ¿No? Esa agua yo creo que es mía. Sí. Estoy seguro. ¿Está Alejandro? Sí, aquí es mi padre, si te interesa en eso, 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 en eso. Sí, sí, sí. Todo este ángulo lo tiene que ir. Todas esas cosas. De hecho, no voy a abrir el car aquí adentro. Sí, sí, sí. Vamos a salir ahorita. Ya lo vamos a ver. Tenemos aquí los entretelones del programa. Las cámaras. Nuestro invitado de hoy. Dame.